¡Muy buenas a todos, Carpis! Bienvenidos a un nuevo vídeo, volvemos para hacer la review del episodio número 6 de la temporada 3 de Chucky, Panic Room, o pánico en la sala, pánico en la habitación. Así que, nada, vamos a hacer esta crítica. Para comenzar tengo que decir que es un capítulo que me ha parecido un poquito más flojo que el anterior, pero más o menos está al mismo nivel. El por qué me ha parecido más flojito es porque si en el otro capítulo, en el 5, había ya bastantes conversaciones y cosas políticas por medio, aquí aún hay más. Debido a la muerte del presidente en el capítulo anterior, aquí obviamente tienen que tratar también ese tema. Y vemos como la mujer del presidente y el investigador este que odio profundamente, ocultan que este señor ha muerto, que el presidente ha muerto. Y bueno, pues hay ahí bastante tema político que a mí personalmente me entorpece ver en una serie como la que es Chucky, ¿no? Es una serie política, entonces me estropea un poco el hecho de tener que ver tanto politiqueo y tanta tontería cuando el eje central, siempre lo he dicho, debería ser el muñeco. Entonces, esto, este tema político y tanto bla 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 y cómo tienen que llegar todavía los chavales protagonistas a la Casa Blanca y otra vez bla 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 y convencer a Gran de que Chucky es un muñeco asesino y bla bla bla. Estas cosas me lastran un poquito y creo que estropean el desarrollo del capítulo. De hecho, estoy convencido de que si editamos el capítulo y ponemos solamente las partes en las que aparece Chucky, tendríamos como mucho 15 minutos de trama principal. Estoy convencido. No lo voy a hacer porque es una faena absurda, pero estoy convencido. Entonces, hay cosas positivas en este capítulo, pero luego hay cosas que de verdad que son para llevarse las manos a la cabeza ya marca de la casa de Don Bansini. En primer lugar, me gusta el hecho de que Chucky por fin se deje de las tonterías de hacerse pasar por Joseph y reconozca que es quien es. Chucky, esto lo hace básicamente porque se está muriendo y no le queda otra. Vale, su intento en este capítulo concreto es intentar conseguir provocar la tercera guerra mundial. Y para esto, con los códigos de los cohetes nucleares que consiguió en el capítulo anterior matando al presidente, pues con esto pretende lanzar diferentes misiles para provocar así que otros países a los que ha lanzado esos misiles le ataquen. La putada de esta cosa que podría decir, vale, Chucky es un puto psicópata, está loquísimo, la va a liar parda. Lo malo de esto es que, aparte de que consiguen desactivar varios de los misiles que iba a lanzar, esta parte de la trama y este capítulo en concreto es solo para hacer un puto chiste y vengarse de un actor que apareció en Seed of Chucky. Y esto es lo que a mí más me cabrea de lo que hace Don Bansini con el muñeco. O sea, no utilices la serie para contar tu vida personal como estás haciendo a través de Jake. Y no utilices la serie para vengarte de gente con la que te llevas mal en el mundo del cine. Ya lo ha hecho más de una vez, criticando a la Casa Blanca como la casa del mal. La trama, la trama principal de esta temporada en concreto, está hecha a base de un chiste. Y aquí ha vuelto a hacer lo mismo. El capítulo, la trama de este capítulo está hecha en base a un chiste. Para poneros un poco en contexto, los que no entendáis muy bien de qué va el asunto, como recordaréis, en la película de la semilla de Chucky, o el hijo de Chucky, en según qué país me veas, aparecía al principio de la película un tío disfrazado de Santa Claus, que Chucky mata. Después nos damos cuenta de que realmente es una película dentro de la película. Este actor, cuando ya pasó un tiempo y se estrenó la semilla de Chucky, dijo que la semilla de Chucky fue la peor película en la que había trabajado jamás y que no quiere volver a saber nada absolutamente de ella. Me parece curioso porque si vemos la filmografía de este actor, que no recuerdo ni el nombre, pero si lo buscáis en Google os saldrá, tampoco es que tenga una filmografía maravillosa. Pasa lo mismo como con Catherine Hayes, que reniega de haber sido protagonista de Bright of Chucky, pero si ves su filmografía, casi es más potable que tiene en su carrera. Pero bueno, en fin, son actores que trabajan, ganan dinero y una vez han hecho el trabajo se arrepienten de haberlo hecho o lo que sea. El caso es que este señor criticó la película duramente, dijo que fue el peor trabajo de su vida y esto provocó que Don Mancini respondiera, porque Don Mancini se ha demostrado que es bastante vengativo y que es bastante rencoroso también. Entonces, esto provocó que hace años tuviera un encontronazo con este actor en Twitter y compartieron algunos tweets, se intercambiaron algunos tweets, pues como, pues bueno, medio discutiendo por lo que había dicho. Entonces, este es el motivo por el que el misil nuclear que se lanza en este capítulo va hacia el Polo Norte y va hacia Santa Claus. Es una referencia y un guiño a ese actor que hizo de Santa Claus en la semilla de Chucky, pero realmente Chucky jamás ha mostrado odio hacia Santa Claus. jamás, en lo que es la trama. Aquí, de repente, se inventan de que odia a Santa Claus y por eso envía ese misil. Me cabrea mucho que sustente las tramas a base de chistes, venganzas o vida personal. Esto no es para esto. Si quieres esto, hazte un librito, cuenta tu autobiografía y cuenta tu vida, y tus venganzas y lo que quieras. Pero no lo hagas en la serie, porque aquí tenemos un episodio de relleno que realmente no sirve para nada, porque Chucky no ha provocado la Tercera Guerra Mundial con esto. Solamente ha lanzado un misil al Polo Norte y donde se ha visto que lo ha lanzado, no había nada, solo hielo. Entonces me dirás tú en qué va a afectar al universo que ocurra esto. En nada. Entonces es un episodio de relleno. Otra vez. Quedan solamente dos para terminar la temporada y aún no hemos visto nada de lo que podríamos decir es interesante. Así que, o en estos dos son la puta hostia y son de 10, o es otra temporada perdida como lo fue la segunda. Así que, veremos. Entonces, esa parte es la que menos me ha gustado, sin duda. Hay algunas muertes, más que en otros capítulos, pero son muertes muy simples y muy poco imaginativas. Tenemos la muerte de un tío, de uno de los seguratas, al que dispara en la cabeza. Sin más. Pim pum. Adiós. Tenemos la muerte de otro tío, al que dispara 20.000 veces. Pero imaginamos que tiene... Imaginamos que tiene... Que tiene chaleco antibalas. Y luego le clava el ojo. Que podría haber sido una muerte interesante si no la hubiesen filtrado en los trailers. Por lo tanto, las dos muertes que hay, una es su cutre y la otra ya la sabíamos. Aparte, el efecto de cómo cae la sangre por el ojo está muy mal hecho. Se gastaron el presupuesto en hacer la bomba. Por lo que parece. Entonces, no me ha gustado. Y luego tenemos la muerte que decían mucha gente que era espectacular, que nadie se lo iba a esperar, etcétera, etcétera, etcétera. La muerte de Chucky. Esta muerte sería interesante y sería sorpresiva si no nos la hubieran contado en el episodio 5. Porque en el episodio 5, cuando Jake y Devon van a hablar con el Dr. Voodoo, les cuenta que Chucky va a morir. Que le dejen en paz, que no vayan a por él. Porque su cuerpo físico va a morir. Pero su alma va a pasar al plano espiritual. Y por lo tanto, va a seguir viviendo, pero en el plano espiritual. Los trailers ya nos habían revelado que Charles de Rye estaba. Si juntas la información del Dr. con lo que hemos visto en el trailer, claramente se sabe que el Chucky muñeco muere y pasa al plano espiritual. Por lo tanto, esto convierte al capítulo en predecible. Y en que estabas ya esperando la muerte de Chucky porque sabías que iba a pasar. Porque también se había revelado que Brabdurif aparecía como Charles de Rye en este episodio. Y así es, al final. Por tanto, el episodio se convierte en un episodio predecible, súper esperado. Y con una muerte que decían que era súper tal, pues no es tanto. Chucky muere de un disparo como murió en Bright. Sin más. Lo único bueno de esta muerte es que se deshace el cadáver. Como cuando Buffy caza vampiros o Blade matan a un vampiro. Lo mismo. Se deshace porque como ya no tiene el poder de Dambalá, ese muñeco estaba ya podrido y se deshace. Queda raro, pero bueno. Es lo único bueno que puedo destacar de esa muerte. Porque de verdad era predecible, ya se esperaba. Nos lo habían filtrado todo. Y en el episodio 5 prácticamente te lo confirman y te lo dicen. Si eres avispado y estás atento a los diálogos. Entonces para mí ha sido súper predecible. Valoro mucho el diseño del muñeco. Creo que está muy bien. Los movimientos siguen algunos estando un poco raros. Porque ya sabéis que son tíos de verde moviéndolo. Pero no están tan raros como otros movimientos que hemos visto a lo largo de las tres temporadas. Y el diseño creo que funciona muy bien. Como ya avancé. Si me seguís en redes sociales. En el blog de Chucky, en Twitter o lo que sea. Sabéis que avancé algunas de las cosas que iban a pasar en el episodio 6. Todo ha ocurrido. No aparece Tiffany. Lexi tiene más protagonismo. Lo de la bomba que es un guiño al señor este de Sid. Y demás. Es que es lo que digo. Es un capítulo muy predecible. Después. Ayer puse un tuit cuando vi el capítulo. Que era una pregunta. Obviamente nadie la contestó. Porque a las horas que eran nadie me ve. Era muy de madrugada cuando se estrena aquí el capítulo de Chucky. Pero era en plan. La forma de prostituir a Devon Sawa en la saga. ¿A qué se debe? O sea. En el capítulo anterior muere su personaje. El presidente Collins. Nosotros habíamos visto. Que habían otras escenas en las que aparecía Devon Sawa. Y él mismo confirmó que iba a aparecer como fantasma. En la serie. Muchos. Incluido yo. Pensábamos que. El presidente iba a aparecer como fantasma. Y iba a estar en la escena del ascensor con sangre. Etcétera. Etcétera. Pero es que no. Resulta que se han inventado un nuevo personaje para Devon Sawa. El segundo ya. En esta temporada. E interpreta a un tal Randall Jenkins. Que es el doble del presidente Collins. Y es como. Pero. ¿Qué cojones? Lo bueno de Devon Sawa es que actúa bastante bien. Y hay mucha diferencia entre la actuación del presidente Collins. Y la actuación del Jenkins este de mierda. Pero. Es como. Pero. ¿Por qué tiene que estar Devon Sawa? Sí o sí. En todo. Y por qué tiene que tener tantos papeles. No solo eso. Sino que el personaje. El actor. De Michael Terry. Que ya sabéis que hizo. De Doctor Foley. En Cult of Chucky. Y el padre de Lexi y Caroline. En la serie. En la tercera temporada. Hacía. De uno. De los. De las manos derechas del presidente. Murió. En el capítulo 4. El del Halloween. Con la lámpara. Ha vuelto. Para un. Dos segundos. Eh. No. ¿Por qué? ¿Por qué esto? No lo entiendo. No hay nadie más. La cantera de actores. De Don Mancini. Es esto. No hay más. No sé. Eh. Muy contento con la actuación. Eso sí. De la mujer del presidente. Uy. La cámara. La loca. La mujer del presidente. Creo que hace una actuación aquí. Brutal. Es muy buena actriz. Eh. Ya lo demostró. Siendo la hermana Ruth. Un personaje que tenía. Un desarrollo brutal. Y que. Se fue al garete. Y creo que en esta. En esta temporada. Y este capítulo en concreto. Ella. Luce muy bien. Y está muy bien. Y en cuanto al cuarteto protagonista. Porque añado a Grant. Pues. Ni fu ni fa. No pintan nada. Vuelven a ir a la Casa Blanca. Van a hablar con Grant. Sobre Chucky. Y. Ya. Ya está. Hay un pequeño rifirrafe. Entre Jake y Lexi. Pero creo que no va a llegar a nada. Porque Jake pretende matar a Chucky. Cuando están. Eh. A punto de lanzar los misiles. Y Lexi. Intenta evitar que Jake mate a Chucky. Porque. Él. Es el único que sabe donde está Caroline. Igualmente al final. Muere. Porque le dispara un. Un segurata. Entonces. Eh. Chucky muere igual. Y ella se queda en plan. A ver como cojones ahora. Eh. Consigo. Saber donde está. Mi. Mi hermana. Creo que. Que esto. Junto con todo lo que pasa. En. En la Casa Blanca. Sobrenatural. Es lo que hará que llamen a los parapsicólogos. Y aparezca Charles. Y hable con. Con los diferentes. Personajes. Y actores. Que están en la. En la Casa Blanca. Y en la sesión de espiritismo. Eh. Será la excusa. Imagino que habrá una conversación. Entre Lexi y Charles. Ella preguntando. Y todo eso. Pero bueno. En fin. Que. Es un capítulo sin más. Para mí ha sido. Relleno. Un capítulo fundado. Eh. Para hacer un chiste. Sobre. Y una venganza personal. Hacia el actor de la semilla. Y poco más que decir. Me ha parecido un capítulo. Como digo. Un poco más flojo. Las muertes son muy simples. Muy cutres. Y. Y no solo eso. Eh. Como digo. Que nos lo filtren todo antes. Con imágenes. O con trailers. Pues es un poco una cagada. Eh. Además se había dicho. Que este capítulo. Iba a tener. El mayor número de muertes. En. De. De. Esta temporada. Normal. Han habido. Tres muertes. No sabemos. Cuántas han habido. En la bomba. No se ve a nadie. Pero. Lo que es en el capítulo. Han habido. Tres muertes. Entonces. Eh. Normalmente. Hay una muerte. Por capítulo. A poco que hagas dos o tres. Ya es. El capítulo con más muertes. Entonces es un poco. Absurdo. Pero en fin. Es lo que hay. Este capítulo. Como digo. Para mí me ha parecido bastante flojo. Abuso a mucho de Devon Sawa. O sea. Que aparezca como fantasma. Lo vería normal. De hecho. También aparece como fantasma. Con una escena con su. Con su mujer. Una escena que está bastante bien. Eh. Pero un personaje nuevo. Ya pa' qué. Si querías al presidente. O querías a Devon Sawa. Eh. Haciendo del presidente. En la temporada. No te lo cargues. Pero bueno. Supongo que lo necesitarían. Porque. Chucky utiliza el ojo. Que le sacó a Devon. Eh. Bueno. A Collins. Para activar los misiles. Entonces. Supongo que sería. Un poco la excusa. Pero vamos. Para mí este capítulo. Es un cinco y medio. Eh. Porque no es. Es inferior al anterior. Y eso. Que va a ser una trama entera. De un capítulo. Para hacer un chiste de mierda. Que además mucha gente. Tengo que decir. Que no ha pillado el chiste. Eh. Porque es como. Porque Chucky ataca. A Papá Noel. No tiene sentido. Que vaya por Santa Claus. Pues bueno. Ya lo sabéis. Es por vengarse. De este actor. Que hizo de Papá Noel. En Sid. Y criticó la película. Sin más. Así que nada. El capítulo 7. Va a tratar sobre el espíritu. La sesión de espiritismo. Y Tiffany. Planeando su huida. Así que. No sé si aparecerá ya. En este capítulo. El creador de los Good Guy. Pero si no aparece. Eh. El capítulo 8. O dura dos horas. O no sé. Porque la verdad es que. Está todo. Bastante estancado. En fin. Hasta aquí llegamos hoy. Eh. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo. Dale like. Comparte. Suscríbete. Y dale a la campanita. Para estar atento a los contenidos del canal. Nos vemos. En el próximo vídeo. Adiós. It's himowskiowskiowskiowskiowskiowskiowskiowskiowskiowskiowskiowskiowskiowskiowskiowskiowskiowskiowskiowskiowskiowskiowskiowskiowskiowskiowskiowskiowskiowskiowskiowskiowskiowskiowskiowskiowskiowskiowskiowskiowskiowskiowskiowskiowskiowskiowskiowskiowskiowskiowskiowskiowskiowskiowskiowskiowskiowskiowskiowskiowskiowskiowskiowskiowskiowskiowskiowskiowskiowskiowskiowskiowskiowskiowskiowskiowskiowskiowskiowskiowskiowskiowskiowskiowskiowskiowskiowskiowskiowskiowskiowskiowskiowskiowskiowskiowskiowskiowskiowskiowskiowskiowskiowskiowskiowskiowskiowskiowskiowskiowskiowskiowskiowskiowskiowskiowskiowskiowskiowskiowskiowskiowskiowskiowskiowskiowskiowskiowskiowskiowskiowskiowskiowskiowskiowskiowskiowskiowskiowskiowskiowskiowskiowskiowskiowskiowskiowskiowskiowskiowskiowskiowskiowskiowskiowskiowskiowskiowskiowskiowskiowskiowskiowskiowskiowskiowskiowskiowskiowskiowskiowskiowskiowskiowskiowskiowskiowskiowskiowskiowskiowskiowskiowskiowskiowskiowskiowskiowskiowskiowskiowskiowskiowskiowskiowskiowskiowskiowskiowskiowskiowskiowskiowskiowskiowskiowskiowskiowskiowskiowskiowskiowskiowskiowskiowskiowskiowski Gracias por ver el video.